He oído rumores que hay algo de indios en Bañolas podría ser bueno yo os digo yo yo soy el sheriff de Bañolas y aquí aquí no entran indios ¿por qué no entran indios? os lo tengo que explicar invasión india en mi pueblo no ¿por qué no entran indios? 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 ¿por qué no entran indios?